Quiero pasar la vida, llevando la duda de ti No voy a escapar de la suerte, de cada momento sin ti Quiero romper la barrera, la paz y sin ti Quiero pasar la vida, la paz y sin ti Quiero pasar la guerra, mi amor y sin ti ¡Suscríbete al canal! 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 Oye, vamos a decir Señor, tú eres el pan de vida A ver Cuando yo tenga estos tres, dale uno Uno, dos, tres A ver Hoy, tú eres el pan de vida Entre la cuerpita y tu odio Hoy, tú eres el pan de vida Porque yo tengo el frío presente Porque yo tengo el frío presente Hoy, tú eres el pan de vida 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 Aleluya Aleluya Aleluya